Hola hermanos, este es el pastor Antonio Menzel desde la Iglesia Cristiana de Amor Abundante, y el pasaje para hoy es Segunda de Reyes 16, con una selección de los versículos 7 hasta 18. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat Pileser, rey de Asiria, diciendo, Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando a Acaz la plata y el oro que se halló en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz, el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urias la descripción del altar, y el sacerdote Urias edificó el altar, y cortó el rey Acaz los tableros de las pasas. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo del Señor por causa del rey de Asiria. Oremos. Padre Santo, bendícenos a mí y la cantidad mayor posible del resto del Cuerpo de Cristo a sólo influenciarnos por los éxitos que se consiguen por el poder de Jesucristo. Que nos recordemos que solamente Jesucristo puede dar éxitos eternos, y que toda otra clase de éxito sólo es temporal. Que no seamos como el rey Acaz quien adaptó costumbres de Asiria porque el rey de Asiria tuvo éxito en el campo militar, y quien desbarató partes del templo para adaptar esas costumbres malas. Que no seamos atraídos a costumbres en contra de las normas de Jesucristo solamente porque vemos que hay gente con tales normas que tienen algún éxito temporal, y que nunca desbaratemos lo que se ha construido para Cristo. Que no seamos como el sacerdote Urias, quien se dejó llevar por la maldad del rey Acaz, sino que nos uses para siempre refrenar la maldad a nuestro alrededor lo más posible. En el nombre de Jesucristo yo pido. Amén.